Dos niños, en la especie como de mini descripción que nos ha... Joder, me había caído tonta nada más empezar. Dos niños que se habían comido unas vallas y que al parecer pues estaban como un poquito poseiditos. Vale, a esta vez si hemos cruzado bien. Y vamos a ver qué tal. Lo estoy grabando de seguido, como habréis... Esto me empuja. A ver, ¿por aquí abajo hay algo? ¡Hostias! ¡Hasta luego! Bichos del infierno. Vale, esto te empuja y puedes subir. Vale, perfecto. ¡Hostia! ¿El parpadeo ahora es horizontal? No. Vale, sigue siendo vertical. ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Por qué me caigo? Bueno, me caigo porque soy imbécil, claro. Evidentemente. Estaba claro. El por qué estaba clarísimo. A ver. Y ahora el tío este o viene o no puedo saltarlo, ¿verdad? Porque es muy alto. Tengo que saltarlo desde aquí arriba. Ok. Y ahora no me puedo subir, ¿verdad? Pues estoy muerto. Pero me voy a estar muerto. Ya está. Vale. Ok. Hemos aprendido una valiosa lección. Aléjate de los bichos que muerden. Vale, vamos a subir. Vamos a tener cuidado ahora de no caernos. Porque si no, pasa eso. Hay muchas veces que... Si veo... Espacios como estos, pues me dejo un poco caer también por ver si hay algún otro atajo o alguna cosa. Y ahora no me puedo meter aquí dentro, ¿o qué? No me empuja como para llegar ahí arriba. Ay, espérate. A lo mejor ahí... No. Si no me han dado nada de sueños. Me he suicido. Vale. Creo que no debo de empujar el seto ese a la altura del tronco, ¿vale? O sea, tengo que dejarlo alejado para poder meterme por dentro del tronco. No me hagáis mucho caso, pero creo que va a ir por ahí el tema. Bueno, nos vamos a ir encontrando con puzles de estos en los que la acción que hagamos va a hacer que el puzle salga o no salga. Pues no, no me puedo meter por dentro del tronco. Pues vaya liada. Porque evidentemente por aquí no puedo pasar. Ok. Y ahora, ¿qué? ¿Y si lo alejo? ¿Puedo alcanzar más altura si me voy? ¿Puedo alcanzar más altura si me voy? Vale, pues entonces sí que había que traerlo para acá. Vamos a tratar de meterlo todo lo que podamos ahí al borde. Pero es que no, no voy a pasar por ahí, tío. Y si salto para aquí encima, no llego. Me comen los putos bichos. Como la vida misma. A ver. ¿Por dónde iría la solución de esto? Piensa. Vamos a ver. ¿Y si dejo caer... ...esa mierda hacia este lado? Espérate. Vamos a dejarla caer por aquí. La empujamos. Nos la llevamos a donde está el otro tibio. E intentamos pasar por abajo. ¿Puede ser? Vale. Buena. Ahora necesito quedarme en este ladito de aquí. Que no parece que vaya a poder. Venía. Espero que no se impulse el puto bicho. No, el bicho se ha quedado ahí atrapado. Buena. Pues nada, hasta luego. Oh. Vale. Pues creo que acabo de descubrir que es lo que tenía que hacer. Genial. Pues entonces sí necesitaba el seto ahí arriba. Y ahora no puedo saltar aquí, ¿verdad? Me mata este. Efectivamente. Me cago en su puta madre. Vale, pero hemos visto lo que tenemos que hacer. Está bien. Hemos conseguido cosas. Vale, no sabía que se podía empujar ese... Joder, es que... Vale que empujes un trozo de piedra. Pero de ahí a que te pongas a hacer de musculman empujando esa barbaridad de sitio. Aquí sí se llegaba, ¿verdad? Vale, sí. Correcto. Pasa. No puedo saltarlo, tío. Es más alto que yo. Antes lo he saltado desde la piedra, ¿verdad? Ah, vale. Puder, que inicio de capítulo más épico, ¿eh? Qué barbaridad. De epicidad. En un solo acontecimiento. Bueno, ahora me toca esperarlo. Y desde aquí me tocará ir para allá y subir. ¡Ah! Ahí vamos. Venga, empuja esta mierda. Dios, ¿qué? Esto es un troncazo para un niño. A ver, no me jodas. O sea, empujando ya no solamente la piedra, sino... Me... Me... Me pilla. Me pilla. Me pilla. ¿Y cómo salto yo luego después a ese pavo? Duda existencial que me está surgiendo a mí ahora mismo. No sé si termina de verlo claro esto, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? A lo mejor de abajo hacia arriba no puedo, pero de arriba hacia abajo sí que puedo saltarlo. No sé si me explico. O sea, si vengo de la dirección que viene él, a lo mejor sí que puedo saltarlo sin problemas. Vamos a empujar esto. Simplemente hasta ahí y nos vamos. Evidentemente que hay que subirlo más, ¿vale? Pero de momento me parece suficiente para que no me maten. Vamos. Venga, empuja hasta otro poco. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Y... Hasta ahí suficiente. Vamos, yo creo que con esto ya será suficiente para poder pasarme a este área, ¿no? Venga, a ver. ¡Arriba! Lo bueno que tiene es que los enemigos no hacen ningún tipo de interacción ni hacen por pegarte ni nada por el estilo. A lo mejor no llego, ¿eh? No sé. Vamos a probar. Pero cabe la posibilidad de que no llegue todavía. Esto aquí está para que te puedas subir al tronco, creo yo. No, no llego todavía. Tendría que llegar de ahí a ahí y no llego. Me cago en su puta madre. Niño, haz un poco de contrapeso ahí y corre o algo. Venga, jude, ahora hay que esperar a que el otro venga. Hostia, qué puto contraste entre lo blanco que soy yo y... Y el personaje, tío. Y eso que coge un poco de color. Con el tema este de que sea verano y haya 40 grados en la calle. Pero claro, como tengo que tener mi moreno youtuber... Aunque últimamente no subo una mierda, pero... No se puede haber hambre porque, vamos... ¿Tú ves a un niño así y lo ensartas en los cuernos esos? Pues sí que me podía subir sin problema. ¡Ahí vamos! Vale, buena. Ya está. Resuelto el primer puzzle. Me parece correctísimo. El pantano No sé cuántas pantallas tiene esto, por cierto Hostia, se mueve ¿Lo veis? Se mueve Vale, vas a volver, ¿verdad? O te estás retirando para no volver en tu puta vida ¿Esto va en serio? ¿Tiene que llegar hasta el puto final o qué? A ver, que a lo mejor te estás yendo a Cuenca, ¿sabes? Vale, ¿va a generar una plataforma con esta zona aquí arriba o qué? ¿Para que pueda volver a subirme ahí? Hostia, pero esto es mucho esperar, ¿no? Hostia, me acabo de quedar en la... No, pensaba que me había quedado en la plataforma de abajo, os lo prometo No, se está retirando, simplemente Ha puto desaparecido Genial ¿Y qué tengo que hacer? Es que no me atrevo a meterme en el agua esa ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, me encanta que haya sonido y que no haya nada O sea, eso es... Muy, muy disfrutable Pues no sé si tirarme al agua, tío Voy a esperar un momentito Porque esto parece que va lento de cojones Y parece que se quiere seguir oyendo Bueno, me tiro al agua a tomar por culo ¿Qué? Hostia, el rico bug Mira cómo se ha quedado el niño ¿Lo puedo dejar que se hunda? Parece ser que sí Vale El agua te desangra Parece ser Vale, yo creo que esta mierda hay que atravesarla antes de que se repliegue Parece ser Vale Pues no sé Me parece que está poco explicado eso ¿Lo habéis visto? ¿Pero qué falsedad? ¿Por dónde me he caído? Ok Vale Pues parece ser que hay grietas Vale Cruza y vete Y ten cuidado con los agujeros invisibles Vale Este hay que atravesarlo sin sueños, Nina No me parece muy buena idea, la verdad No, no No me parece buena idea en absoluto Vale En algún sitio tiene que haber algún Algún este de sueños o algo Que me he comido un agujero Pero me he ido a comérmelo A ver, aquí me da Vale, ahí estoy en el puto límite Es que Uff Madre mía He pasado porque soy buenísimo Vale, ahora tenemos que entrar en una Oh Teleports ¿En serio? Me estoy viendo que una de estas me va a llevar a la A la mierda esa Y me va a sentar como una pata a los cojones De pronto encontrarme con una Con una sierra en mi puta cabeza ¿Sabéis? Venga, a ver Más todavía Más Ahí Ahora Madre mía, tío Lo paso más mal con las sierras esas, tío Vale Segunda pantalla Del pantano What? ¿Qué es esto? Ahora puedes crear tus propios clones Recuerda, tus clones permanecerán contigo durante un rato Después morirán Qué bonito, ¿no? Eso es este juego Oh, me han dado un logro Clonado Vale, ¿y para qué cojones sirve lo de crear un clon? Pregunto Si muere Si muere Ah, lo mejor es porque si muere El principal te quedas con el clon O algo por el estilo Lo cual es poco perturbante, ¿no? Si, habrá zonas en las que tengamos que activar trampas O algo obligatoriamente O algo por el estilo Y por eso necesitemos un clon Uf, madre mía No me he caído De puro milagro Vale, buena esa ¿Me puedo subir encima de mi clon? No me puedo subir encima de mi clon ¿Para qué coño quiere un clon? Ah, vale Ya está, ya está, ya está Lo acabo de entender Vale, hasta ahora Lo subes Y luego después habrá un momento en el que tendrá que caer ¿Verdad que sí? Ya está Vale, espérate que hay que activarlo Hasta que baje el to Ah, vale Que con darle una vez era suficiente No hacía falta hacer el impetil Como está haciendo yo Vale, entonces espérate El clon Lo dejamos aquí Y yo me vengo aquí arriba ¡Clon! Haz algo Ah, pero el clon va a desaparecer Entonces Vale El clon debo dejarlo aquí arriba No, no tiene puto sentido ¿Y para qué voy a dejarle el clon ahí arriba? ¿Y ahora qué? Vale, vamos a ver No termino de entender el funcionamiento de los clones Un segundo Vale El clon lo voy a dejar aquí Esto se va a quedar activándose Pero entonces no me puedo subir ahí arriba No, no me gusta como caza la perrilla Ah, pero a lo mejor A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor Vale, espérate Es que no me da tiempo, tío A llegar desde aquí a allí Vale Vamos a bajarlo otra vez Al máximo A ver Aquí Aquí se activa O sea, tengo que estar en puto contacto con la mierda esta Vale Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser Soltar al clon Nos subimos Y ya estaría Venga, hasta luego Buena Vale, me gusta el tema de los clones, entonces ¿No? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Y lo que yo no sé Si el clon muere ¿Muero yo? O solamente muere el clon Porque el clon Me están transmitiendo que Que los clones en realidad son Desperdiciables de alguna forma O sea, son Prescindibles Ah, mira que bien Ahora nos vamos a montar en una barca Esto siempre gusta Vale, tengo que estar en contacto con la barca Para que se mueva Esto es curioso Porque entonces Casi seguro Vamos a tener que saltar aquí un clon también Y saltar nosotros ¿Verdad? Joder, podrían haber hecho esto un poquito más No sé Entretenido El viaje en barco Vale, buena Venga, que tenemos Otra vez mundo de sueños No te da tiempo a pasarlo, ¿verdad? O sí No te da tiempo O si te da tiempo Va a ser muy justo A ver ¿Se puede activar algo con esto? Me imagino que sí, ¿no? Ah, pero sí 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 que te debe de dar tiempo Oh Vale, ya está ¿Y esto que activa? No sé que activas Vale Vale Bien muerto Bien hecho No se engancha O sea, hay veces que sí que se engancha Y veces que no se engancha Muy bien Lo que sí que sé es que como pase ahí Muero Porque ya no puedo volver No puedo volver a activar el clon hasta que no... Puta A ver Actívalo 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 Joder Tiene que estar en puto contacto Y no está en puto contacto A ver Que desaparezca Desaparece, buen señor Ahí Ah, esto es on, off Simplemente Venga, quédate ahí Y vamos a ver si ha cambiado algo por este lado Que me da a mí que no No ha cambiado absolutamente nada Al menos por este lado Venga Debería de cruzar sin problemas Pues no sé Esa palanca que coño se supone que hace A ver Actívala de nuevo Y vamos a mirar Que esto no No es que de pronto esto Sea más bajo O algo de estilo Y ya de aquí a ahí Creo que no llego No se agarra Joder, tío ¿Cómo salgo yo de ahí? Ah Con el mundo de los sueños Claro No lo he activado al mundo de los sueños En aquel lado Pasa, 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 pasa Ahí estamos Buena esa A ver Activa el mundo de los sueños Miramos A ver, espérate Creo que esto va a ser una combinación de dos cosas Esto va a ser Que hay que activar aquí Joder Ya está ahí Y ahora hay que activar el mundo de los sueños ¿Verdad? Otra palanca Ay, buena esa Joder Los pinchos de este lado, tío Vale Ella cagada más gorda Ella cagada más gorda Vale Pero por lo menos lo hemos visto Ya sabemos que es lo que hay que hacer Soltamos aquí uno Entramos en el mundo de los sueños Activamos la otra Y ahora una vez que esto llegue arriba del todo Pasa por nosotros Ah, pues no Ah, pues no Porque tengo que pasar eso primero Vale Creo que son de un solo uso O sea que en principio Simplemente tendría que tocarla E irme rápido ¿Sabes lo que quiero decir? Vale No está tocando esto Así que Aguanto un segundo Que lo quería hacer tan sumamente rápido Venga Fíjate ahí Activa esta Y vámonos Oh, tío Los pinchos del principio Joder Van tres veces ya Vamos Pero si no lo he tocado Venga, vale Ok Vamos, cruza rápido Niño, mierda Venga Ahí vamos Venga Pinchos Quiero saltar antes de tiempo Tío No se puede saltar tan rápido Vale Es una tontería Un segundito Que esto lo resolvemos Too fast Too furious Que es una tonta Venga, a ver Lo tiramos de otro Perfecto O sea Ningún problema Perfecto Sin más No se si os habéis fijado Pero ha sido maravilloso Si no os habéis fijado Os informo, vale O sea He rozado la puta palanca Vamos Ya está A la primera Vale Y ahora qué Otra igual, ¿no? Vale Vale Que el niño mierda No está tocando La madre que lo parió Vale A ver Vale Perfecto ¿Y ahora qué? Ahora voy a morir ¿Verdad que sí? Vale Tengo que conseguir Que eso suba Entonces Vale Me puedo suicidar Tranquilamente Y espero empezar Desde esta parte Vale Correcto Venga Vamos a ver No voy a llegar Vale Pero esa es la idea Está bien Lo que pasa Que hay que medir Entonces El momento En el que nosotros Iniciamos esto A ver La parte de arriba Baja porque sí O baja cuando Yo lo toco Baja cuando yo lo toco ¿No? Esta de aquí Lo que hace es No, esta no hace nada Simplemente Venga A ver A ver si viene rápido La plataforma Y salimos Echando hostias De aquí Ahora He llegado Venga Uf Madre mía Vale Sencillo Vale Tercera Ha crujido algo Vale Lo que ha crujido Es lo que creo Que me está persiguiendo ¿Verdad? Que me está persiguiendo Esta mierda Y va bastante rápido Por cierto Venga Apartante Mundo onírico Aquí abajo Aquí abajo hay algo Buena Mundo onírico Pues no hay nada No sé dónde Uf Madre mía Madre mía Chaval Que justo ha ido eso Vale Plataformas Que se hunden Que se hunden Ha entrado Y ha salido El mundo onírico Porque he rozado El botón Perfecto Pues espero que no Lo necesite más Porque no tengo Venga Sube rápido Vamos Vamos Vale Cuando salto Como salto hacia adelante Adelanto bastante Lo cual está bastante bien Porque le ganamos Ahí unos metros Bastante Hoy 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 Me mata Uf Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué niveles así? De verdad No era necesario Uf Madre mía Vale Ok Espérate que no llego Vamos Coño Engánchate Hay de los pajitos Aunque sea Venga Seguimos avanzando Seguimos avanzando A ver hasta dónde Llegamos Perfecto Esto espero que me esté contando Porque como tengo que volver a hacerme todo esto caminando Me voy a tocar bastante los huevazos Por cierto Vale C directamente Detrás No Hacen No Es Así ¿Me No Sabes ¿ been No No Pero Creo que alet Voy Vamos Madre mía A la primera Buena esa ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos nada Vale Entonces, ¿qué hacemos? Salto Me tiro Vale, ok, ok, ok Es de estos de Pero te quieres dar prisa, niño mierda No sé por qué he querido coger eso, la verdad Creo que no me hace falta realmente Porque tengo de sobra ¿De dónde me vas a hacer continuar? No tiene pinta de que sea el salto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Es de esta zona del salto? Madre mía Menos mal que os he dicho antes Espero que no me hagan caminar desde Cuenca Pues hala, ahí lo tienes El caminante me llamaban La última sí tengo que esperarla, ¿eh? O si no, no llego Joder, tío Hacerme repetir toda esta zona me parece completamente absurdo O sea, hazme que haga de nuevo la última parte únicamente Pero no todo O sea, desde aquí O sea, ya a partir de aquí esto ya tendría que contar como salvado Hostia, yo ahora no me acuerdo ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué he muerto? Ah, porque esta pared se movía Ok Saltemos todo lo lejos que podamos Tengo que pasar por arriba obligatoriamente Vale, porque por abajo no se puede Y ahora espero que esto sí se haya guardado Corre 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 Y esta tercera casi que tan bien, ¿verdad? No. No. He sido demasiado greedy ahí. Tenía que haber aguantado y ya está, simplemente. No hace falta hacer la tercera de prisa y corriendo. Porque no llegaba, básicamente. Básicamente y de modo fundamental. A la prueba, me repito. Que me han reventado la puta cabeza. Pero bueno. ¡Venga, vamos! ¿Por qué no le da tiempo ahora? Antes se le daba tiempo. No me entiendo. Y por cierto, ¿por qué atraviesa esa parte de ahí? ¿No debería de quedarse bloqueada las espinas ahí arriba en lugar de atravesarlo? Es que si no baja del todo, entonces me puedo quedar en cualquiera de los otros. Tranquilamente. Bueno, está siendo un poco de repetición, pero es normal, ¿vale? Por cierto, vaya plano más ingrato elegido para stock videos. Me he puesto la cámara ahí arriba. Bueno, voy a llegar más justo que el Cali, pero llego. Vale, aguántalo. Vamos a esperar hasta que esté abajo del todo. Y en ese momento saltamos, ¿vale? Y... Ahora. No, 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 no. Un poquito menos. Ahora. Ahí vamos. Ahora sí que debería llegar sin ningún tipo de problema. Pero si pensaba que ya había cruzado, tío. Madre mía. Lo he hecho dos veces sin problema ninguno. Y ahora se me va a atragantar la puta zona esa. Eso es lo que os digo, que hay veces que le pasa a este tipo de juegos. Que de pronto, por lo que sea. Haces una cosa y te está saliendo mal 20 veces. Y luego después la haces una y te sale de puta madre. O sea, no hay término medio. Suele pasa mucho al Hollow Knight, por ejemplo, que hay bosses. Que de pronto entras y te pegan una puta paliza. Pero de principio a fin. Y luego después otras, ni te roza, tío. Es que me la juego mucho en este segundo salto, la verdad. Me la juego bastante, pero bueno. Venga, cuando casi esté abajo, salto yo. Ahora. Y creo que me falta también ese saltito, eh. Para llegar más sobrado. ¿Tú ver? Fíjate, o sea, es que... Una tontería o un salto te varía el timing una puta barbaridad. Bueno, me voy a dejarlo que baje. Cuando baje el todo y vaya a empezar a subir, entonces es cuando paso yo. Porque si no me da a mí que esto no te lo pasan nieblas. Vamos a apartarnos. Esto me lo podría pasar con el dash. Pero no hay dash en este juego. Así que me como una mierda. Bueno, no sé. A lo mejor luego después me sorprende y empieza a haber dash. Uf, qué susto. Ha crujido, tío. Y pensaba que ya se me había caído algo. Venga, corre, 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 bicho. Corre, bicho. Corre. 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 Y así hasta el final. No sé por qué cruje de vez en cuando. Vale, ya está bajando otra vez. Vale, pero llego, llego, llego. Bueno, que si llego. Pues no es nada. Me sobra tiempo, amigos. Por favor, salva aquí. No me hagas repetir toda esta puta mierda. Por favor. Por favor, te lo pido. Ay, la madre nos parió. Ahí hay niños. Vale. Están por aquí. Muy falso. Vale, vale, vale. Continuamos desde aquí. A ver, niño, mierda. Vale, salta al agua y se cae. Vale. 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 Tengo que pasar cuando cae al agua, él. Ok. Vale, 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 vale. No parece complicado. ¿Por qué tengo que soñar con niños tarados? Vale. Te voy a esperar aquí. Cuando caigas en ese agua, salto yo. Ahora no ha caído al agua. Ahora continúa de frente. Venga, ya, en serio. A ver, la del medio es que no cae o qué? La del medio es que no cae, parece ser. Vamos, que esto te lo tienes que hacer tope rápido para que no te enganche. Y ya está. Y la otra tiene pinta de que me va a matar. Correcto. Qué plano más ingrato, por Dios. Además que parece que estoy tope de calvo y tengo las mismas entradas desde que tenía 17 años, tío. 17 no, pero con 16. Vale, a ver, niña mierda. ¿Por qué no te vas un poco a tomar por culo? Eso es, así me gusta. Que me hagas caso cuando te digo las cosas. ¿Ya está? Hace ya algún tiempo una mujer vestida negro se adentró en una cueva. Allí había una criatura, una criatura oscura. La criatura nena en la oscuridad. La criatura despedida y con el corazón de piedra. La mujer de negro le susurró varias demandas. Y la criatura obedeció. ¡Yo amo este juego! La cueva, toda cueva tiene su fin y también hay luz en la oscuridad. Lo dejo por aquí, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.